Altar. Están los que se fueron con sus cosas de esta vida, Josefita, Margarita, Martinica, Puerto España, Trinidad, entre Cuba e Inglaterra, Soberrida, Soledad. Soñadores, bucaneros, esclavistas, todos ellos severos como urnas, religiosos, puntuales, puntillosos, en sus marcos altaneros, Julián, con sus huesos en veleros, por las islas van sembrando, pese a todo, su heredad. Tantos nombres y tropiezos como fueron en fortuna sus haciendas, extendidas en los valles sobre el mar. Es mi círculo sombrío familiar, son mis muertos y a sus líneas yo me debo, las que dictan en mis sueños sus señuelos, cuando paso y me detengo y piden agua y piden fuego, les converso, los sosiego y a los ojos nos miramos sin hablar. Son de ellos mis secretos, sus motivos más profundos. Ellos son los compasivos, mis ancestros, los que escuchan cuanto digo sin juzgarme. Así paso y me doy tiempo, consolada, sigo hasta mi cuarto, enciendo la tele y me dejo llevar. Muchas gracias.